Nos acompaña en primer lugar el coordinador general de Izquierda Unida y diputado en el Parlamento, Cayo Lama. Buenas tardes. En nombre de Izquierda Unida Federal nos sumamos a este sentido homenaje al presidente Hugo Chávez Frías. Su muerte sin duda es un duro golpe para el pueblo venezolano que no cabe duda que va a saber recuperarse y lo va a demostrar el día 14 de abril dándole confianza a ese proyecto de país que Chávez soñó y que puso en marcha. La Venezuela bolivariana que hoy encarna Nicolás Maduro. Del funeral de Estado que estuvimos me traje dos imágenes. La primera imagen es que Chávez es un sentimiento que ha hecho realidad el sueño de los pobres en Venezuela. Me contaba el embajador una anécdota importante. Veinte familias que no tenían vivienda fueron a verle porque querían una vivienda y Chávez le dijo al ministro encargado de la cosa que les buscara acoplamiento a esas familias. El ministro les dijo que no había espacio y entonces Chávez dijo que se fueran a vivir al Palacio Presidencial y allí lo estuvo durante dos meses hasta que el ministro encontró el sitio. Es casi exactamente lo mismo que hace el presidente del gobierno de este país cuando mandan a la policía a echar a la gente de sus casas. La segunda anécdota tiene otro perfil diferente. Yo no pensaba nunca que iba a ver al príncipe de España haciendo guardia a la espada de Bolívar rindiéndole homenaje. Chávez, 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 la espada de Bolívar por América Latina. Chávez, tenemos tres minutos para todos. Chávez deja un legado de un valor incalculable para Venezuela como la Cuba revolucionaria lo dejó en el siglo XX. Sin Cuba no se entendería hoy el cambio en Venezuela como sin la Venezuela de Chávez no se entendería el cambio en Latinoamérica. Convirtieron la solidaridad en cultura y en salud y el petróleo en justicia social, en lucha contra la pobreza, en bienestar social y en dignidad para el pueblo venezolano. Hoy Venezuela, por tanto, ni un paso atrás. No puede dejarse engañar por dos cantos de sirena ni de los oligarcas ni de sus voceros. Venezuela tiene que tener memoria. Los oligarcas y el imperio socavaron históricamente la democracia. Mantuvieron al pueblo hundido en la pobreza y en la miseria durante los cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La revolución democrática tiene hoy muchos enemigos. Abundan por todo el mundo, intoxican un día sí y otro también. Mantienen, mienten sobre los logros alcanzados. Intentan ridiculizar la revolución bolivariana que está en marcha y que es imparable. El petróleo, sin duda, va a seguir estando al servicio de la inmensa mayoría del pueblo venezolano y no al servicio de los intereses del imperio, de los oligarcas ni de las multinacionales. La derecha no perdona una cosa en Venezuela. La derecha no perdona que la riqueza sea para la mayoría social, que el pueblo apueste en las urnas por la revolución, que esas políticas se extiendan por toda América Latina, que se cuestione el orden establecido que nosotros, que el expolio y el saqueo de las riquezas por unos pocos. El proyecto de Chávez es que están convirtiendo los sueños de los oprimidos en derechos, ni más ni menos. Chávez pedía vida y la pedía para seguir avanzando en el proyecto. Pero cuando vio que perdía la vida, le dijo al pueblo que le aconsejaba continuar con Maduro. ¿Por qué le pidió al pueblo y aconsejó que continuara con Nicolás Maduro? Porque Maduro tiene total afinidad con el pensamiento de Chávez de defensa de los más pobres, de los que han tocado con los dedos de las manos el cambio social que se está produciendo en Venezuela. Y eso es imparable. No hay quien lo pare. Por eso hoy le damos nuestro pleno apoyo, total apoyo, aliento y solidaridad al compañero Nicolás Maduro. porque su victoria es la victoria del pueblo venezolano. Chávez vive en el corazón del pueblo de Venezuela. Por eso desde Izquierda Unida, desde nuestro corazón, hoy gritamos Maduro, presidente. ¡Salud!